Momentico Me pegué con una mini fiesta Y acabo de soñar que como que íbamos caminando por la calle Y entonces me cogí así como de la mano como para que entráramos en un sitio Y entonces como que estaba todo oscuro, pues era como una iglesia Y había así como un tapete rojo, había que caminar Y yo como que sin darme cuenta estaba para encima de la cruz Y entonces ya después como que llegó el centro de la obra y luego el corazón Arma boli, arma boli, arma boli Arma boli, arma boli, me Andrenando drogues, web y arma boli, me Arma boli, arma boli, me Su la vida en chem de Shinnak double jole, me Hav te ll printers, mis níki no le Y nos giramos, y nos gazemos a mí como un actigen Y nos vemos masimos a mí, agradez... Y nos vemos es tu otro Y nos vemos, nos vemosлиз... Y nos vemos, me Y nos vemos 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 No te DRAN, mami os mi money Dabu yo go ne fioe Da'i to ne' bolie Da'i to'n emborie Arredi katepeje Séme pe m'olah me heces Suri da uva'em teyr Mami haré, it's been the place Mami haré, yahum, mein Mami haré big of hell Diné difícil yalain Uyşi'n gami'n nachi, Bangra m곡 Vallade babies Je kisha ma連ă, Zua da gami Tentanda luz abise y el mundo con el mundo no hay nada no hay nada no hay nada pero es muy bien no hay nada no hay nada no hay nada arme boli en el mundo en el mundo en el mundo en mi mundo ¡Suscríbete al canal!